Bienvenidos a Dr. MCU. El día de ayer el actor Ryan Reynolds, quien interpreta a Deadpool, publicó esta foto en su cuenta de Instagram. Por lo que nos lleva a pensar que Deadpool tal vez entre al universo cinematográfico de Marvel, pues además con la compra de Fox por Disney, no suena tan descabellado esto. En este video veremos cómo se puede meter a Deadpool en el UCM, o MCU. ¿Qué año estaría ambientada la primera película? La primera película de Deadpool se estrenó en febrero de 2016, y que esté ambientada en febrero de 2016 no afectaría nada en la continuidad del MCU, pues para febrero de 2016 en el MCU aún no pasaba nada, a buena excepción del inicio de Dr. Strange. ¿Qué errores tendría al entrar a la continuidad del MCU? La película no presentaría ningún error al entrar al MCU, pues los únicos dos X-Men que salen en esta película no salen en ninguna película de X-Men. Bueno, coloso, pero es interpretado por otro actor, así que podremos decir que no cuenta. Es más, hasta en una parte de la película se ve una estructura que se asemeja a un helicarger de S.H.I.E.L.D. Y la mayoría de referencias que se hacen a otros X-Men son chistes, así que podemos decir que tampoco cuentan, pues estos chistes son chistes que rompen la cuarta pared. En conclusión, la primera película de Deadpool podría entrar sin problemas a la continuidad del MCU, sin embargo la segunda película es otro caso. ¿En qué año estaría ambientada Deadpool 2? Deadpool 2 se estrenó en mayo de 2018, y en la continuidad del MCU en mayo de 2018 no pasó nada importante, pues sin problemas puede estar ambientada en esa fecha, porque el invento más importante del MCU que pasó en 2018 fue el chasquido de Thanos, y el chasquido ocurrió hasta julio de 2018. Errores que tendría al entrar a la continuidad del MCU. Primero que nada, que Josh Brolin interprete a Cable no afectaría nada, pues bueno, recordemos que Josh Brolin interpreta a Thanos dentro del MCU, pero bueno, pues no afectaría nada, pues varios actores ya han repetido personajes dentro del MCU, por ejemplo, Benedict Cumberbatch interpretó a Doctor Strange y a Dormammu, Ben Mendelsohn interpretó a Talos y a Keller, Gemma Chan interpretó a Minerva en Capitana Marvel, y en 2020 entreparará a Cersei en Eternals. Donde sí chocaría con la continuidad sería en la escena donde están los demás X-Men, pues eso implicaría que las demás películas de los X-Men también están conectadas al MCU, y tratar de conectar todas las películas de X-Men al MCU sería una tarea casi imposible. Otro error que tendría que estar relacionado a estos es en una de las escenas proscritos, cuando Deadpool viaja al pasado a matar a Deadpool, pero a Deadpool de X-Men Orígenes Wolverine, pero bueno, como estas dos escenas son chistes que rompen la cuarta pared, podríamos considerarlas como no canon, pues para que no afectaría la continuidad del MCU, pero algo que sí chocaría con la continuidad del MCU y algo grave, son los viajes en el tiempo que hacen en la película de Deadpool, pues en la película de Deadpool viajan en el tiempo y cambian el pasado, y recordemos que en Avengers Endgame, el profesor Hulk dice que viajar al pasado y cambiar cosas en el pasado no afecta a tu presente, y en Deadpool viajan al pasado, cambian cosas en el pasado y afecta el futuro o el presente como quieran ver. Pero bueno, podríamos darle una explicación a esto, como que las dos máquinas del tiempo que usan Cable y los Avengers son diferentes y por lo tanto funcionan de manera diferente. En conclusión, ¿Deadpool Dross podría entrar en la continuidad del MCU? La respuesta es sí. Tendría algunas cosas que chocarían con la continuidad del MCU, pero nuevamente la mayoría son chistes, por lo que podemos ignorarlos o que no cuenten como canon. Bueno, esto ha sido el video de hoy, si te gustó dale like y recuerda compartirlo, yo soy el Dr. MCU y recuerda que debes comer frutas. ¡Gracias!